¿Sabías que? Con la nueva ley del ISTE, los trabajadores del estado tendrán más créditos para mejores viviendas. En dos mil ocho, el número de créditos aumentará al doble. Si el trabajador o su cónyuge tienen además un crédito en el Infonavit, podrán sumar sus ahorros para disponer de una cantidad mayor. Un nuevo ISTE para servirte mejor.